El soldado José Daniel Calvo está libre. El ya ex-rehén de las FARC se encuentra en manos de la misión humanitaria. Así lo confirmó Ricardo Montenegro, portavoz del Movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz, que dirige la mediadora con la guerrilla, la senadora Piedad Córdoba. Montenegro agregó que está previsto que dentro de dos horas aproximadamente, pasadas las 14 horas local 19 GMT, la misión llegará a la ciudad de Villavicencio con Calvo como un hombre libre. En términos similares, expresó el alto comisionado para la Paz de Colombia, Frank Perk, quien más cauto confirmó que la misión llegó al lugar pactado con las FARC, pero no que hubiera sido efectiva la entrega del rehén. El alto comisionado dijo que el Comité Internacional de la Cruz Roja es la institución encargada de confirmar oficialmente que Calvo ha sido liberado. Mientras tanto, en el aeropuerto vanguardia de Villavicencio se vive una gran expectación ante la llegada en unas horas del rehén, quien al parecer se encuentra muy enfermo, por lo que será trasladado de forma inmediata al Hospital Militar de Bogotá.